gloria a dios bendecimos el santo nombre de dios todopoderoso le damos gracias al dios de los cielos por el tiempo que nos permitió allá en nicaragua en honduras bendecimos esos países en el nombre poderoso de jesucristo bendecimos a cada uno que mirara este video bendecimos a cada uno que compartirá este video en el nombre poderoso de jesús yo quiero contar algo que pasó mientras yo oraba el lunes 11 a las 3 y media de la mañana yo oraba afuera del lugar donde yo estaba en nicaragua oraba y dios me reveló algo algo que no es agradable para ecuador para ecuador yo quiero que usted como ecuatoriano o como persona que conozca personas o pastores ecuatorianos usted comparte este video porque realmente dios es bueno y él tiene misericordia de cada uno de nosotros el dios de los cielos me hacía me decía que en los próximos dos meses escuche lo que le voy a decir en los próximos dos meses para el país de ecuador si usted no se arrepiente país de ecuador si pastores hermanos de ecuador si no oran y claman al dios de los cielos por su país si vendrá algo grande para ecuador algo grande que no es agradable sino que traerá sufrimiento traerá dolor escuche lo que le estoy diciendo escuche lo que le estoy diciendo porque delante de dios esto es verdad si en los próximos dos meses para el país de ecuador viene una tragedia grande si no se arrepienten y si no buscan el rostro del dios de los cielos este es el mensaje algo sencillo pero comparte el video porque es necesario que llegue a la gente a los hermanos de ecuador bendito sea el dios de los cielos yo de hecho ya he empezado a clamar misericordia por ese país porque el dios de los cielos es bueno esta mañana yo vengo diciéndote únete en un clamor por ecuador para que dios haga misericordia de ese país no se lo que viene pero si me dijo que era algo grande un sufrimiento grande para el país de ecuador si ecuador no se arrepiente y no buscan el rostro del dios de los cielos con todo su corazón esta mañana yo vengo diciéndote que el dios de los cielos traerá un juicio a ecuador a ecuador si no se arrepiente y los pastores y hermanos de ecuador no oran y claman misericordia al dios de los cielos que dios te bendiga en esta hermosa mañana y recuerde que el dios de los cielos es misericordioso por eso nos dice las cosas antes de que pasen que dios me los bendiga que dios los guarde en esta hermosa mañana no se le olvide clamar por el país de ecuador ecuador porque si no en los próximos dos meses veremos una tragedia grande para ese país que dios me los bendiga y comparte el video para que llegue a los hermanos ecuatorianos pastores ecuatorianos para que se humillen delante del dios de los cielos bendiciones soy el siervo de dios Fernando Gardea ministerio por amor a las almas bendiciones